El mundo de Karatabastán Ya me lo dijo, me lo contó Y te diré de Karatabastán Digo, un poco más y ganarás más que yo, ¿eh? No, 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 no Sí, eh, eh, en Inglaterra Ah, sí, en Inglaterra ¿Quieres que te enseñe cómo vas a pegar? Venga, va, a ver, ¿cómo vas a hacer Karatabastán? A ver, vamos a dejar aquí en Takataka, ¿vale? Venga, a ver cómo lo haces Venga, a ver, miradme para acá Venga, miradme para acá Venga, me entiro yo Ajá, sí No veas, eh No veas, eh Ya 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 a la habitación, la pondrás sí, sí, sí me la dejo aquí esta, ¿vale? venga, va madre mía ojalá